Estoy a la cuarenta clove, edición especial Mucho gigante, mucho, mucho enano Todo depende de quien me tenga en su mano La de yo es lenta y ni más aún es de treinta Buenas noches, llego a la cuarenta Mucho gigante, mucho, mucho enano Todo depende de quien me tenga en su mano La de yo es lenta y ni más aún es de treinta Buenas noches, llego a la cuarenta Soy una cuarenta clove, edición especial La mejor de mi serie por mi credencial Ponerme rap y deseo accionar tu ala hasta el trickle Y vas pa'l mundo espiritual directo sin tocar el hospital Tengo el mejor historial, tú me sacas Los alumbris de rutina se ponen en posición fetal Si los divisas con problemas me avisas Yo ando debajo de la camisa Loco por gritarle a alguien Hoy te fuiste con la brisa Mi prima a las nueve pistolitas de llavero Descorta de un banquero Y yo dando fuego debajo de un agua cero Cambiando más peine que 10 perveros O en manos de un gatillero A la fama, tú el que me tiene en su mano La calle lo llama y ella te programa que... Que este hombre mirala a los ojos cuando se dispara El pecho, el abdomen, la cara, la cara, la cara A la fama, tú el que me tiene en su mano La calle lo llama y ella te programa que... Que este hombre mirala a los ojos cuando se dispara El pecho, el abdomen, la cara, la cara, la cara Mucho gigante, mucho, mucho enano Todo depende de quien me tenga en su mano La de ellos el lente y mi maón es de 30 Buenas noches, llegó la cuarenta Mucho gigante, mucho, mucho enano Todo depende de quien me tenga en su mano La de ellos el lente y mi maón es de 30 Buenas noches, llegó la cuarenta El dueño del odio dio R, pa' sus tiempos le montaron un par de asesores Y salgan más historias de fuego que quien demonio El aka, la doña cirujana Después que los parte dime quién los embalsama El que la tiene hasta siente que la ama El poder del impacto de ella le trajo la fama Entre jamaitinos, 380, marginada en el camino De la tomen hasta el corazón Cargaba balas de corre camino La cuarenta y cinco Habla como transmisión de talk Y suena más duro que una guitarra En un coser de rock El demon I don't give a fuck Yo, yo, yo sigo sonando Como una cuarenta clock Mala fama Tu el que me tiene en su mano La calle lo llama Y ella te programa que Que este hombre mira a los ojos cuando se dispara El pecho, el abdomen La cara, la cara, la cara Mala fama Tu el que me tiene en su mano La calle lo llama Y ella te programa que Que este hombre mira a los ojos cuando se dispara El pecho, el abdomen La cara, la cara, la cara Mucho gigante Mucho, mucho enano Todo depende Quien me tenga en su mano La de ellos el lente Y mi maón es de treinta Buenas noches Llegó la cuarenta Mucho gigante Mucho, mucho enano Todo depende Quien me tenga en su mano La de ellos el lente Y mi maón es de treinta Buenas noches Llegó la cuarenta M Music presenta Los Turros Este capitulo lo controla Santana Sinfónico Emil Y la moraleja de esta historia se trata De que por mas accesorios que le metas al atauro Sigue siendo lo mismo Un atauro Tan Dile que pa' casarme En cualquier caserío cerca de ellos Huазampav Que le pregunte a Pacho Replay Loleobacomilo Quina el tulo Comisut Comisut Que te encuentres con un mago en la calle Te saque la mar y te ponga a brincar como sapo Ya te lo dije Ando como un maon de treinta Atentamente La cuarenta